Hola, buenos días, soy Concha Díaz de Mier, estoy en la clase de informática en el centro de San Roque. Mi profesora es Ana Belén y ahora voy a darle un color de fondo a una tabla. Primero elijo el icono texto. Una vez que la tengo, le doy a insertar. En insertar busco la palabra tabla y pico. Me ha salido una tabla que me habla de columnas y de filas. Las columnas tienen dos flechitas, la de arriba me va diciendo que va aumentando el tamaño, 3, 4, 5, y la de abajo que va disminuyendo. Voy a elegir el número 5. Y lo mismo me pasa en las filas, tengo la flechita arriba y la flechita abajo. Aquí hago lo mismo, voy a coger la de arriba y voy a elegir la 5. Una vez que tengo las columnas elegidas, le doy a aceptar. Y me salen ya mis cuadritos correspondientes y los voy a seleccionar. Voy a seleccionar, selecciono... Vale. Una vez que tengo aquí me voy al color de fondo. En el color de fondo también hay una tabla de muchos colores. Y vamos a decir uno que, por ejemplo, un azul. Una vez que lo tengo elegido, le doy el pico fuera de la columna que está en color rojo. Me sale ya el azul que va a ser el color definitivo. Y ya se me acaba. Y creo que ya me he explicado un poquito con mis palabras. Y me ha venido muy bien saber esto.